¡Aplausos! 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 ¡Corazón, corazón! ¡Biengan aquí! ¡Gracias hermano! ¡Muy grande! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Gran, gran, un amigo, álbum por los 15.2 ¡Gol delbergo! ¡Gol del Barrio! ¡Cómo vanlo a Elbergo! Estamos ya de primeros en nuestro grupo, ya clasificados para esa final a cuatro de la Supercopa Comunidad y objetivo cumplido. Creo que hicimos un muy buen partido, jugamos todos con mucha intensidad y ahora vamos a disfrutar estos días de descanso para volver a afrontar ya la semana que viene el partido con Industrias. El equipo en ningún momento se ha acordado de lo que venía a partir de mañana, salimos aquí a ganar el partido, sabemos que es un partido más de rivalidad, que siempre en estos partidos pasan cosas, hoy también las hubo, marcadores holgados, creo que hemos hecho un gran partido, hemos competido muy bien y contento con el trabajo de los chicos y ya te digo, a partir de ahora a preparar el partido de Industrias.